Hola que tal amigos, mi nombre es Silvano Contreras Tocó ser parte del equipo campeón de Olmecas del 93 Y este video básicamente es para enviarles un cordial saludo Y agradecerles por todavía tenernos presentes Hay muchas personas que no vivieron la experiencia esa Que son muy jóvenes y que están deseosos de ver a su equipo en unas series finales Lo que vivimos fue algo muy bonito, algo inolvidable para todos nosotros Muchos prácticamente siendo novatos nos tocó ser parte del equipo El calor de la gente, la cercanía que tuvimos con la gente y el apoyo Eso hizo que lográramos el título Y esto también se lo agradezco al apoyo y a la oportunidad que nos dio Juan Navarrete A los novatos para formar parte del equipo Que tuvimos la mayoría muy buen año Y la verdad este video es para agradecerles Que todavía se acuerdan de nosotros Y sobre todo agradecerle la idea a Bocanegra y a Berman Aquí donde está esta laguna artificial y todo Es donde estaba el campito de béisbol Donde yo empecé a jugar béisbol a la edad de 7 años Que está a un lado del estadio Zaragoza Una de las anécdotas que yo tengo muy presente Muchos deben de recordarla Cuando tuvimos una racha ganadora con el equipo Fue después de haber perdido un juego contra el Águila de Veracruz Que íbamos ganando por 5 carreras Y nos dieron la vuelta Y de ahí Juan Navarrete Lo que nunca se había visto Nos llamó la atención muy 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 fuerte Que era imposible que se haya perdido una ventaja tan cómoda contra ese equipo Y de ahí no sé Como que nos prendió la mecha Y tuvimos una racha de 11 victorias al hilo Que prácticamente fue lo que nos metió a los playoff ese año Y sí creo que nunca se nos va a olvidar el regaño que nos dio Navarrete Tigres de México Y en especial cuando iba a lanzar Chito Ríos Rusty Tillman salía todo vendado Y diciendo que él no podía jugar Que estaba lastimado Y que metieran otro Para los que lo recuerdan Sabrán que contra Tigres En especial contra Chito Rusty Tillman no jugaba Entonces eso es algo también de los chuscos que nos pasaba Apodo de Del gigante de Ébano Bien recuerdo que el que me puso el sobrenombre Se fue el señor y está en el Salón de la Fama Domingo Septiembre Un muy buen amigo Excelente cronista Para la crónica era el gigante de Ébano Y para los amigos del equipo y todo Era el chiquilín El tiempo y gracias por seguirnos recordando Y esperemos que se acabe la sequía del campeonato con Olmecas Y empecemos una nueva era O empiecen una nueva era Con un equipo de playoff Un saludo y un abrazo Y nos vemos pronto Hasta luego